Charro, bienvenidos a tu canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez, estamos aquí en vivo amigos con este nuevo canal, el Charro en Vivo, que bueno, este canal recordemos que es para hacer lives, ya casi llegamos a nuestra meta de suscriptores, si no te has suscrito y te ha gustado la información, te ha gustado lo que hacemos aquí en el Charro Político, nuestro trabajo, por favor suscríbete y enciende la campanita para que te lleguen las notificaciones y estés informado de la mejor manera aquí en el Charro Político. Y bueno amigos vamos a comenzar con la información, a quien no le ha pasado que su teléfono, su línea de teléfono no le funciona, más que nada el 3G, el 4G, bueno la línea de internet, a muchos nos ha pasado que se desconecta una hora, dos horas, tres horas y bueno la Profeco ha visto detalladamente todas y cada uno de estos temas y ya está poniendo en cintura todas las telecomunicaciones que a veces nos hacen renegar con el tema de la televisión. Telefonía de internet y es que esas horas están obligando a las telefónicas para que calculen las horas en las que no se dio el servicio y que se añadan al finalizar el mes para que se añadan esas horas extra que hicieron falta. Y esto ya no va a ser por queja, recordemos que tú puedes ir a quejarte a Profeco por cada una de las inconsistencias que tengan en precios, calidad, lo que te promete. Es lo que regula al final el mercado, trata de regular el precio de los consumidores con las marcas o empresas y con esto va a ser ya obligación de Telcel que si no te da el servicio de internet va por su cuenta y te va a tener que reintegrar esos megas. Con esto amigos están haciendo la diferencia y también quiero explicarte el tema porque cada vez se acercan las fechas del buen fin que es más o menos los días 12, 13 y 14 de octubre y vamos a hablar también de eso porque Profeco tiene mucho que decir y la Secretaría de Economía ya que estamos entrando en tema. Entonces si te interesa esta noticia quédate porque vamos a ver algo muy interesante que es para tu beneficio. Vamos y comenzamos. Charros y comenzamos con toda esta información y es que amigos míos por fin la Profeco está haciendo algo, recordemos que la Profeco es esa entidad, esa institución que nos saca canas verdes. Cuando ha llegado el momento de comprar algún producto o alguna empresa no nos dan cláusulas del contrato o nos hacen ahí tejiversar la información y al final no nos dan lo que prometieron y nosotros. Para devolver el producto tenemos que pelearnos, no sé, con las instituciones, más bien con las tiendas que nos hacen enojarnos y al final vamos con Profeco y el Profeco lleva a cabo todo este proceso. Pero al final se queda ahí como una entidad que nunca hacía nada por el momento ya se están poniendo las pilas porque Profeco ya va a hacer obligación que si no te brindaron el servicio de internet ya te lo den gratis. O sea, no gratis pero si te lo den de forma sin queja pues sin que haya ninguna autoridad diciéndole a estas empresas que oye pues te faltó darle estos megas y por la queja que me brindó el usuario te tengo que remitir todo. Y ahora se va a hacer por obligación según el contrato que acaban de firmar que vaya a entrar en vigencia la próxima semana. Bueno, esta va a entrar y va a hacer que todas las telecomunicaciones si tienen caídas por el tema de internet, bueno, se den todas y cada una de estos servicios. Si se haga la constancia y se levante gratuitamente el servicio de nuevo internet al finalizar tu periodo mensual que es como se manejan los planes, se reincorporen esas horas perdidas. Entonces vamos a ver esta información porque es muy interesante y que, bueno, aquí estamos viendo que Telcel, Movistar, AT&T y UNEFON deben modificar por caída de internet sin esperar quejas. Las empresas deberán de modificar los contratos de adhesión de teléfonos celulares e incluir la modificación automática de los consumidores con los ajustes hechos por la normatividad que entraron en vigor la semana pasada. Las empresas de telefonía celular deben de realizar bonificaciones inmediatas a los usuarios de servicios por interrupciones en los servicios de internet, es decir, sin necesidad de que se presente una queja, dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield. Desde el pasado 4 de septiembre, la empresa AT&T, Movistar, Tercer, UNEFON deberán de modificar sus contratos de adhesión de telefonía celular e incluir la bonificación automática a consumidores y comentó durante el foro empoderando al consumidor en la contratación de servicios de telecomunicación. Así lo dijo y estas son amigos buenas noticias, estamos viendo aquí el funcionario explicó que con la entrada en vigor de la norma oficial mexicana NOM, bueno, esta es la norma por si la quieren buscar. Ahora van a ver de manera muy clara la forma en que el consumidor puede exigir de manera inmediata en una conciliación o de manera directa con el proveedor el que se les haga una bonificación. Recordó hace unos días que hubo dos empresas en telecomunicaciones que dejaron de dar el servicio de internet durante unas horas. Así que deberán de calcular cuánto representa esas horas de carecer del servicio al costo que paga el usuario. Si calculas que son 20, 40 o 60 pesos que no se espere a que el consumidor presente una queja y se le retribuirá o en su caso también se le puede dar como el servicio. Por ello las empresas deben ser conscientes en qué zonas pueden ofrecer el servicio y dónde no porque el país tiene deficiente infraestructura y sería difícil comprometerse a garantizarlo. Y si no tienen la infraestructura adecuada le va a salir más caro el caldo que las abóndigas así lo añadió. La nueva norma 184 indica que en el caso de que sepan que tuvieron una caída de servicio la bonificación debe hacerse de una forma automática y las empresas no se deben de esperar a recibir los 18 mil o un millón de hashtag en contra de ellos como se hace normalmente en redes sociales. En forma automática bonificarles la caída de servicio en su cuenta de esa manera las empresas se van a forzar a dar un mejor servicio. Y con esto bueno la Profeco poco a poco ya va agarrando a esas empresas de telecomunicaciones que a veces han hecho muchos abusos con los usuarios. Díganme ustedes pónganme en los comentarios si no les ha pasado un altercado con estas bonificadoras. A mí también siempre se me cae el internet porque dan un mal servicio. Hay mala infraestructura por parte de esas telecomunicaciones así que a mí me cae como anillo al dedo todas estas normas y regulaciones que pone la Profeco. Y también con esto amigo quiero abordar otro tema que también tiene que ver mucho con la Profeco y es que bueno está cargado la noticia de Profeco. Y es que bueno esta institución sabemos que para el día los días del buen fin es una institución en la que bueno al final en este evento de los días del buen fin se pone a tope. Esa institución es una de las más cargadas de trabajo esos días porque bueno al final los descuentos las gangas que hacen las empresas en el buen fin a veces incurren en faltas a la normatividad en donde al final te están vendiendo un teléfono que a lo mejor cuesta seis mil pesos una semana antes de que entre en vigor el tema del buen fin lo suben a siete y luego les dan el descuento que se vuelva a hacer seis mil pesos el teléfono. Entonces se lo están vendiendo al mismo costo y también la otra es de los intereses. Andrés Manuel López Obrador ya había puntualizado esto y la Secretaría de Economía había dicho que iba a seguir el buen fin porque era un tema de beneficio social en la economía de los mexicanos. Pero hay que ver si Andrés Manuel López Obrador le parece esto porque si no puede modificar o cambiar el esquema del buen fin. Y para eso vamos a ver estas noticias en donde donde está aquí del economista gobierno de AMLO mantendrá el programa el buen fin. La novena edición de el buen fin se llevará a cabo del 10 el 15 al 18 de noviembre. Ya cambiaron la fecha y con eso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá el programa del buen fin en el que registraron ventas por 112 mil 400 millones de pesos en 2018. Un alza del 22.3% frente a la edición previa. El buen fin inspirado en el viernes negro de Estados Unidos Black Friday es un verano comercial. Es un evento perdón comercial realizado cada año en México durante un fin de semana del mes de noviembre que consiste en promoción de productos y servicios por diversas empresas. Con el fin de fomentar el comercio a través de ofertas, descuentos o rebajas sobre el precio y créditos a meses sin intereses. Se debe proporcionar precios más bajos y fomentar un mejor consumo inteligente durante todo el año. Dijo Ernesto Cevedo, subsecretario de la industria y comercio de la Secretaría de Economía. Sobre el objetivo gubernamental del evento que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre. Son buenas noticias para el consumidor, comentó Vicente Yañez, presidente del Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas y Autoservicios y Departamentales, ANTAD. Sobre la permanencia del buen fin, al cual lleva ya ocho ediciones anuales seguidas. A su vez, Margarita Ríos Faryat, titular del Servicio de Administración Tributaria, dijo que el gobierno federal buscará que en coordinación con los participantes haya una fiscalización de manera armoniosa. Es una oportunidad para promover una cultura y una ética fiscal. Así lo destacó. Y con eso, amigos, en 2018 el número de establecimientos comerciales participantes presentó un crecimiento interanual de 43% para llegar a 83 mil establecimientos generando este evento y metiéndose a este evento. ¿Cómo ven ustedes el tema del buen fin? ¿Les parece una muy buena idea o creen que Andrés Manuel López Obrador vea la forma en la que se tienen que regular más estos precios? Si tuviste una... bueno, ¿quién no ha comprado en el buen fin? Yo sí he comprado. Tú déjame en los comentarios si que parecen buenos descuentos los que dan en el buen fin. Aquí los vamos a leer en el charro político. Y estas son todas las noticias del día de hoy. Yo también te quiero invitar a que te suscribas a este canal y que, amigos, hemos tenido problemas con el tema de las campanitas, pero aquí está nuestro canal, el charro en vivo. Este es el canal, el cual, pues, aquí te puedes suscribir y aquí están todos los videos. Y próximamente ya entraremos a él en vivo para que estés ahí al pendiente de las dinámicas y se puedan sumar a esta nueva comunidad. Por favor, eso nos ayuda y nos alienta a seguir generando más contenido. Y, bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento. Mi nombre es Nabor Jiménez. Nos vemos. Hasta la próxima. Nabor Jiménez. Nabor Jiménez. Nabor Jiménez.